Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dead 5 Primeras impresiones de este juego que me ha hecho llegar una clave de prensa Codemaster, el juego saldrá hoy en su versión especial Pero lo tendremos el día 6 para la versión normal Vamos a probarlo y vamos a ver que nos ofrece esta nueva apuesta de la saga de Codemaster Un paso hacia atrás, una vuelta hacia los arcades, dejando atrás el apartado Rally Ya sabemos que las series se han diferenciado claramente Ahora tenemos la saga de Rally para el apartado de más simulación Y la saga Verge para el apartado arcade Vamos a probarlo, vamos a meternos en este juego y vamos a ver que tiene que ofrecernos En principio yo no soy el taje de este tipo de juego Pero a lo mejor me sorprende Ya de primera gente vemos que es claramente un juego tipo arcade, muy arcade Un juego de circuitos principalmente En el que vamos a correr contra otros coches Donde premia esos librerys, esas skins muy locas Escenarios muy espectaculares, llenos de barro, relámpagos, nieve, de todo lo que se te pueda ocurrir Y colores muy llamativos Que raro como hablo Venga, vamos para allá Vamos a empezar Son totalmente primeras impresiones Lo único que he configurado es el apartado gráfico Yo os digo que he estado un rato intentando buscar Alguna forma en la que el juego se vea A pantalla modo ventana Para poder grabar solo la pantalla central Pero no hay forma Ahora mismo estáis viendo que se están viendo las tres pantallas Una aquí y otra aquí Pero bueno, al final el juego estará en el centro Y podréis verlo perfectamente Bueno, parece que viene una primera carrera En la cual Pues nos enfrentamos a Universos rivales Creo que un total de Nueve o diez Vamos a ver Estamos con un Skoda Fabia R5 Perdón Son coches reales Todos son coches Que existen y demás Puede ser que haya algún buggy por ahí O algún prototipo que no exista Pero En principio son todos coches con licencia Ya estamos primeros Esto no me gusta Vamos a pausar Ajustes Ajustes de conducción O de jugabilidad Vibración de mando Fuerza Vamos a buscar Estoy buscando un modo De que el juego sea más difícil Esto no me gusta Ya estoy primero Y solo he hecho tres curvas Quiero un reto Pese a que sea un juego Arcade quiere un reto Dificultad Ah, vale, ok Esto es para definir nuestra dificultad Vale, todavía no podemos elegirla En modo rectorio está normal La conducción Vale, frenos antibloqueos Desactivado 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 Vale, pues ahí está lo más difícil Que podemos llevar el coche Y ahora Esta carrera Que sale en automática Que no las recomiendo para nada En ningún juego Porque si te pilla con los periféricos Sin configurar Es horrible Aunque por suerte Este Te deja ir al apartado de controles En tiempo real Vale, el control gente Es súper simple Ultra simple ¿Vale? O sea Muy Pero aquí Muy, muy fácil Esto es que va Adherido Realmente al suelo Para hacer con él Lo que quieras Para un jugador experimentado Se queda corto Ya digo Voy con mando También porque El juego está teniendo problemas Para dar soportes A todos los volantes De hecho Mi combinación Volante y pedales No funciona Pero bueno Dicen que van a estar Trabajándolo Ha pegado un lagazo Tremendo ahí O bueno Puede ser Que voy a Trabajar ya Ha pegado un lagazo Chuntar Creo que se haya grabado Todo bien Como os decía Eso De momento No hay soporte Para Para volante Pero lo que están Poniendo Un poco Muy sencillo Tenemos el otro Los otros Terseguidores Atrás ya Unos cuantos metros De hecho El Podría que casi Que el sueno Que me sobra Básicamente Lo que voy tocando Para frenar Es el freno de mano Meto el puente de lado Y ya con lo que se frena De lado Ya tiene El freno Muy 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 Posible El mapa Muy colorido Ya os digo Los tramos Ya lo veíamos En los teasers Y videos anteriores Ya Ya lo veíamos En los teasers Con estos fondos Muy amarillos Y rosas Apocando por una Mareja de colores Muy viva Pero La verdad que En los tramos Sigue siendo igual O sea Muy Muy decorado Muy llamativo La verdad que se te va La vista casi que Fuera de la carretera Más que A donde Están mirando Que es alto Muy 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 sencillo Muy sencillo Control Hemos ganado Muy sobrado Yo creo que lo pondré Dificultad máxima Seguro A ver que dificultad Nos pone la máquina Por defecto Ya estábamos corriendo Contra Citroën C3R5 Un Polo G3R5 Un Fiesta R5 MK2 Los otros Fabia Evo Rally 2 Como el nuestro Vale Guay Vemos que hay Bastante cochitos Están muy guapos Aquí estamos viendo Los demás coches Nuestro está un poquito Machacado El de ellos Estaba impoluto Pero el mío Estaba algo machacado Es el El precio de pagar Por quedar en primero Ahí tenemos Nos dan experiencia Vale Nos dan reputación Muy típica De estos juegos Vale Y ahora veremos Para que vale cada cosa Y dinero Vale El dinero Evidentemente Para comprar cosas La reputación Será para acceder A siguientes pruebas Y lo primero de todo Que era como Experiencia Pues no lo sé La verdad O puede ser que la experiencia Sea para acceder a cosas La reputación Para pruebas O algo así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo continúa Repárate para salir A correr Vale Aquí ya estamos En menú inicial Normal Tenemos modo Traitoria Modo online Arcade Playground Garaje Y perfil Escuchando esto Felicidades No solo has introducido Bien tus datos Sino que también Me has dejado impresionado Lo suficiente Como para querer Invitarte a la AJ Racing Academy Como ya habrás imaginado Este servidor Fue quien la fundó Y mi único objetivo Es empujarte Soltarte en lo más hondo Y ver si sabes Salir a flote Además de convertir Al equipo AJ En un monstruo Del automovilismo extremo Sin presiones Todo listo Te doy la bienvenida Al club Sin presiones Vale Pues parece que Formamos parte del club Lo que quieres ahora Es salir a quemar rueda Pero espera un segundo He organizado un montón De eventos Que te pueden interesar Y a ti Si A ti Te doy el lujo De poder elegir No me lo agradezcas Mira a ver Que es lo que te llama La atención Y ve directamente A por ello Y si encuentras algo Con lo que te sientas Realmente a gusto Sigue con ello Pero también puedes Mezclarlo Con otras cosas Nunca sabes Donde puedes triunfar Y hacerte un nombre Y aquí Eso es lo más importante ¿Verdad que si? Si Totalmente Vale Entiendo que se refiere A las disciplinas El juego Algo que se me está gustando Bastante Es la banda sonora De fondo Yo espero que el copyright No salte Vale La verdad No se si saltará El copyright en youtube Pero vamos La banda sonora De momento Mola bastante Vale Al completar un evento Se desbloquean Eventos conectados Vale Ok Entiendo Corremos el de la izquierda Si nos abren estos dos Después una vez que corremos este Se desbloquea el otro Y así Podemos ir dejándolos atrás O como queramos Vale Si se unen un evento Puedes revisar su información E ir a la pista Vale Recibirá Sellos En cada evento Dependiendo De tu posición Ok ¿Qué más nos falta aquí? Nada más Ya no Ya podemos correr Si queremos Ese es Modern Rally Este también Ah no Mira aquí Los modos están aquí abajo Rally Rai Ultra Cross Y Landra Vale Y vemos los objetivos Dice Este de aquí Dice Termina Ignition Si te cambia pintura En un salto Adelanta Al derrapar una vez Mantén la primera posición 10 segundos Va a correr este Que es la primera Gente ¿Qué es? Que sale aquí Ah mira Mira aquí hay skin Aquí hay skin Nivel 47 Rango 10 Vale Vale Vamos entonces Vamos a crear uno A ver si nos deja A ver como es el editor La verdad que está un poquito escaso El apartado de diseño Lo voy a dejar un poquito más amplio Vale Vamos a darle ¿Qué pasa cuando combinas las carreras urbanas con el todoterreno? Todocarreras terreno urbanas No Hablo del Ultra Cross Una disciplina a toda velocidad sobre pistas diseñadas para bolidos y pilotos superveloces ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los pilotos van más rápido que los coches? ¿Puedo seguir explicándolo? ¿O tenemos que hablar sobre física? Bueno vale Sigue Estos eventos ponen a prueba tus habilidades con la conducción en grupo Las curvas amplias y en S Las largas Vamos lo mismo como acabamos de correr ahora Puedes ver que posición tienes Diría que es lo mismo ¿no? Si Si es lo mismo seguro Vale este es en Noruega Vamos a ver que lo vamos Musicón a tope todo el rato Yo creo que me va a saltar el copyright seguro 100% Venga vamos a salir Ahora tenemos el coche ya pintado La dificultad Ahora a ver si podemos editarlo Vamos a mirarlo A ver si se la puso automática Estiración del mando No aquí no era Era en Días de conducción ¿eh? No Dificultad y trayectoria normal Como que no deja cambiarla ¿eh? No sé si es que Tiene que ser fuera de las carreras Para poder cambiarla Que una vez dentro de pista ya no puedes cambiarla O sea ya la ia Es como en plan de mira Ya entro con esta física Con esta Con esta forma de jugar Y ya te quedas así Mira esta es la misma prueba que antes De hecho ¿eh? Es la misma que ahora Prácticamente la verdad que el juego se ve muy bien Mucho juego, mucho humo aquí Vale Hemos ganado de nuevo Muy fácil Vamos a tener en cuenta ahora eso ¿eh? Quitar la Quitar este nivel de dificultad Por fuera Intentar poner uno más Mucho más difícil ¿eh? Vamos a ver que nos dan Algo que me sorprende Es que no veo repeticiones ¿eh? No veo repeticiones Creo que no tiene ¿eh? No veo ni una sola replay Y eso me choca bastante ¿eh? Porque si no tiene replay No creo tampoco que tenga modo foto ¿eh? Entonces Sería un fail Un juego que se ve tan bien Y que al fin y al cabo es Espectáculo puro No tiene No tiene otra cosa Sería una pena Que no tuviese Replay Vale Aquí sí podemos cambiar de dificultad Por fuera O sea que lo podemos poner en extremo Muy difícil Vamos a correr la siguiente prueba Solo tenemos un coche Cuando solo tenemos un coche Solo hay una opción O sea que vamos atrás de nuevo Con este Skoda Con principio a fin La carrera Rally Raid Es una sucesión De bellos paisajes Veo mucho Que no podrás Pick up ahí Buggy Y yo voy a correr con un Skoda ¿eh? De caerte por un precio Ah mira ahí Coche también ya Y saltos a rodales Curvas cerradas Y bifurcaciones Para separar al grupo Rally Raid Es tan sucio Como parece Tan sucio Como parece Que voz más rara Calabaca Taumhill Grecia Bueno pues nos vamos a Grecia La verdad que el arte de juego Si que me llama bastante la atención Parece bastante bonito Bueno Vamos a ver que tal esta carrera Empezamos en asfalto Por lo que veo Bueno vamos a ver Sonido tan currado Los accidentes ya ven Que son inexistentes Ojo que ahora estamos En máxima dificultad Y en tres curvas Estoy segundo Y algo me dice Que si no la lío En este accidente Me pondré primero ¿eh? Porque el coche Ya que el otro Se va por fuera Cuando claramente La curva esta Puede recortar Bueno mira mira Parece que ya luchan algo Parece que al menos Con las primeras posiciones Íbamos a tener lucha Vamos por la derecha Vamos por la derecha Esta vez fui yo Meto toda la dirección Y ya está Ya entra la curva Pero perfecto Ahí literalmente He frenado Un segundo Antes de la entrada La curva Y le he dado un toque Al freno humano Nada más Aquí directamente A tabla Este va más corto Tampoco afecta mucho A la adherencia Ya ven que los choques Están pensados Básicamente Para que rebotes Y vuelves a la pista Realmente no entiendo Donde quiere ir Podemaster Con este DR Me cuesta entenderlo Me cuesta entender A donde quieren ir Creo que están En terrenos de nadie Realmente no No tienen nada Que ofrecer Distinto A lo que ya hay por ahí De hecho no es Ni mejor de lo que hay por ahí No sé Con un trazado único Al final me están pintando La cara Las últimas curvas Por ponerme a hablar Pero bueno Hemos quedado sextos Al final Pero es que es eso Me preocupa mucho Que es lo que quiero ofrecer Podemaster Con este juego O sea Como decía Realmente no sé Hacia donde se dirige La saga DER Con este DER 5 Porque creo que no tienen Nada En especial Que ofrecer Que ya no hagan otros Incluso mejor Dentro de los juegos De arcade Digamos que los buques insignia Son los de mundo abierto Como por ejemplo Forza Horizon Después Team for Speed También es una saga Muy importante Dentro del género arcade Y parece que DER se quiere abrir Un juego Con un juego Que en el plan de auto Hay gente que crea circuitos Y que los comparte Y que los comparte con otros A ver que llegan En el menor tiempo posible Pues este juego Tiene algo muy parecido Y es un juego de coches Con lo cual al final Pues está mucho mejor Hecho Que en el GTA Que al fin y al cabo Es una especie de mod Ahí es por donde creo Que a lo mejor Pueden funcionar Y por donde pueden crecer Pero el resto Que he visto A ver No está mal No está mal Pero No me parece Que sea Nada Que vaya A revolucionar El sector de videojuegos De juegos arcades De conducción Ni que ofrezca nada Que ya no hacen otros Que se suelen considerar Juegos De segunda línea Como os puedo decir eso Como Un FUEL O cualquier juego De estos de X-Cross Y demás Que hay Arraudables No sé Me parece un juego Bastante plano Bastante Sencillo Y que Bueno Que si tiene un arte Increíble El apartado Gráfico de juego Está muy bien hecho Todo el apartado De como están diseñadas Las pruebas Y demás También está muy bien Pero una vez Que lo sacas de ahí Y te metes en lo que importa Que es correr Con el coche Y hacer las pruebas Pues lo que yo he visto De primera gente Me ha dejado No diría que ni cabreado Ni que no me haya gustado Sino que indiferente Un juego más De coche Con varios coches En la pista Que ofrece Lo que ofrecen Todos Con lo cual Mi opinión Es que Bueno Un jueguito más Para tener en el catálogo Pero que yo Personalmente Personalmente Si tuviese que comprarlo Esperaría A una rebaja Por ello Si queréis Os dejo aquí debajo El enlace De instant gaming Por si queréis Comprar atrás del enlace Echadle un ojo Si veis que baja de los 20€ Puede ser interesante Yo por encima de los 20€ Pues la verdad Que no lo compraría Y nada Vamos a seguir subiendo Cositas del juego Porque al final Pues es divertidito Dicho esto gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejaros el like Dejar vuestros comentarios En la caja de comentarios Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Darle la campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Y compartir este vídeo Con vuestros amigos Y vuestras amigas Nos vemos por este canal Con mucho rally Como siempre Chau